¿Cómo están mi querida gente? Yo soy SEGA Masters, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy estaremos hablando del Sneak Peek para la temporada número 28 de Clash Royale. ¡Comencemos! Como verán ustedes notado de que este va a ser el Sneak Peek para la temporada número 28 de Clash Royale. Mi nombre es SEGA Masters y el día de hoy les voy a estar mostrando a ustedes lo que van a ver el 4 de Octubre. Y sin duda alguna chicos, esta temporada se nos va a terminar en dos días. Se nos va a terminar mañana el domingo a las 12 de la medianoche. Y a las 12 de la medianoche viene la nueva temporada, yo estoy bien listo para comprar el pase royal. Pero por lo tanto chicos, les voy a estar mostrando que es lo que va a suceder pasado mañana. Para la gente que no tiene el pase royal, se los voy a estar diciendo aquí. Obviamente chicos, esto es gracias a los youtubers Royal API y al youtuber Sergio1722 que nos ha dado noticias y confirmaciones en Clash Royale. Lo que se nos vendrá es el mismo Electro Octubre o Shocktober en el inglés. Pero obviamente chicos, se nos va a venir el desafío de elección del mago eléctrico que va a ser el 4 de Octubre. Va a ser nuestro primer desafío del mes. También nos van a venir, ustedes verán en pantalla también, los skins de las torres que son, para mi opinión son bien chafas. Pero obviamente va a ser bueno. Pero en otra ocasión yo digo que los skins de las torres son más o menos. Porque obviamente ellos están en otra actualización más grande. Pero yo digo que los emotes que están aquí en batalla también al lado son buenos. Son buenos. Y sí, lo sé. El skin del murciélago que tiene corazones tal vez salga en el pase de batalla. Y el emote de la máscara de la calabaza, tal vez ese del murciélago tal vez no venga. Vendrá como a finales del mes en la tienda, en una oferta. O puede ser viceversa, tal vez sea la máscara de la calabaza del murciélago pueda estar en el pase royal. Y el otro del murciélago con corazones tal vez pueda estar en la tienda a finales del mes de octubre. Pero por lo tanto chicos, también después de solo eso, también se nos vienen otros emotes que obviamente Sergio nos ha dicho de que van a venir. Obviamente esto lo estarán viendo en pantalla también para que vean cuáles son los emotes que van a regresar. Y sin duda alguna chicos, yo estoy tan sorprendido de que el lanzacohetes, uno exclusivo que es del pase de batalla. Que supuestamente estaba en la temporada número 7. Ese también estaba gratuito, pero cuando se compraba el pase royal. Y obviamente lo están trayendo de regreso chicos. Y estoy muy listo para poder conseguirlo otra vez. Todos los emotes que me faltan. Y chicos, vamos a estar bien preparados para eso. Otra cosa también que me ha llamado mucho la atención es de que algunos de los emotes que estarán ahí se van a conseguir como por ejemplo lo que están viendo aquí. Como el lanzarrocas o el lanzacohetes o como les digo, o el leñador o lo que sea. Ahí van a aparecer. Tal vez no estoy tan seguro de que si vendrán por 250 gemas en la tienda cada una. No estoy demasiado seguro. Pero yo sé de que Sergio confirmó de que van a regresar. Así que bien chicos. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden suscribirse a mi canal. Recuerden activar la campana de notificaciones para más contenido. Y también recuerden a pulgar arriba si te gustó. Suscríbete. Y también como les dije, compártanlo con sus amigos. Si ustedes no saben más de las noticias. Pues yo les digo de que el youtuber Sergio1722 les puede ayudar. Él ya ha hecho el video del sneak peek para la temporada 28. Y yo aquí lo estoy haciendo también. Así que no se vayan a preocupar. O sea, si no han visto lo que estoy diciendo. O sea, no saben lo que estoy diciendo. Activen los subtítulos también. Así que bien. Si ustedes quieren volverlo a ver. Obviamente chicos. Ahí va a estar siempre. Yo por mi parte me despido. Y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima chicos. Y muchas gracias por acompañarme. El siguiente video tal vez vaya a ser de Dead Dead Zombie Warfare. De lo que nos vendrá también. Así que yo me despido. Y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima chicos. Y muchas gracias por acompañarme.